Hola amigos, bienvenidos a Tú y Yo. Hoy vamos a leer un libro que se llama George Washington, escrito por Grace Hansen. Los primeros años. George Washington nació el 22 de febrero de 1732. Nació en el condado de Westmoreland, Virginia. George aprendió a medir terrenos. Le gustaba mucho aprender y trabajar. El hermano de George, Lawrence, le dejó su casa al morir. La hacienda se llamaba Mount Vernon. Familia. George luchó en la Guerra Franco-India. Después de la guerra se casó con Martha Custis. Tenían campos con muchos cultivos. Líder. Gran Bretaña gobernaba los Estados Unidos en ese momento. La gente de los Estados Unidos quería independizarse. Así comenzó la Guerra de Independencia. Necesitaban un líder para el ejército. Eligieron a Washington. El 4 de julio de 1776 se firmó la Declaración de Independencia. Estados Unidos ganó la Guerra años después y se independizó. Presidencia. La nación necesitaba un nuevo líder. Washington se convirtió en el primer presidente de los Estados Unidos el 30 de abril de 1789. Fue un buen presidente. Muerte. Al jubilarse se fue a vivir a Mount Vernon. Murió el 14 de diciembre de 1799. Más datos. Washington nunca tuvo hijos propios. Martha, que era viuda, ya tenía a Jackie y Patsy cuando se casó con Washington. Washington fue un excelente jinete y bailarín. Washington fue un agricultor muy próspero. Su principal cultivo comercial fue el trigo. Si les gustó el libro no olviden suscribirse y darle un me gusta. Gracias.